Hola, ¿qué tal amigos de Total Fitness? Bueno, en esta época del año que se inicia la temporada de verano, obviamente nos volcamos todo a la actividad física, que es el concepto que nosotros siempre recalcamos durante todo el año. La idea es que la actividad física debe realizarse periódicamente en todo el año por una cuestión de calidad de vida. Generalmente se acerca el verano y todo el mundo quiere apresurar los tiempos acelerar los tiempos de la actividad. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de brindar ese servicio y aconsejar a la gente para que pueda ser una actividad controlada y programada. En este momento lo que estamos viendo, imágenes de lo que es gimnasia funcional, actividad física funcional. La actividad física funcional está muy de moda hoy en día, es una actividad que la pueden realizar, como vemos, cualquier tipo de persona, porque pasa por el eje de cada uno, de la actividad, la exigencia de cada uno. Es importante tener en cuenta que siempre el profesor es el que está guiando la clase, el que está comandando la clase y tiene una receta de ejercicios ya diseñados con un objetivo predestinado para que nosotros podamos mejorar esta calidad de vida y estar mejor en condición física. Lo que tiene este tipo de clases, como vemos, son estaciones dinámicas, con música, estaciones que van desde lo aeróbico a anaeróbico, estaciones que van con multisalto, criometría, tracción, fuerza, resistencia, velocidad. Entonces, todo ese tipo de actividades combinadas con música se hace muy ameno, muy dinámico. Son clases de 45 minutos, donde las estaciones son entre 30 y 40 segundos, son muy dinámicas, con pausas de descanso. Por eso digo que lo pueden realizar todo el mundo, porque la exigencia en realidad la pone cada uno de nosotros, en cada estación que estamos realizando. Pero está muy de moda porque usamos mucho el peso de nuestro propio cuerpo, usamos algunos elementos, sí, de resistencia variable, de tensión dinámica, como son los elastómeros, las tensiones dinámicas flexibles, saltos, saltos en minitram y todo lo que es pliometrías de salto. Que con una relación y con un tiempo determinado y con una técnica adecuada, evitamos, obviamente, que se realice mal y tener lesiones. Entonces vemos imágenes donde son más que elocuentes, donde son muy llevaderas y este tipo de actividad, obviamente, tan dinámica fue la que cautivó y sedujo todo el público que hoy tenemos, porque realmente cumple las funciones que nosotros queremos. Mejorar la condición física de base, que es lo que siempre repetimos, que todo el año hay que hacerlo para no estar a las corridas en esta época del año que generalmente hace mucho calor. Ahí tenemos que tratar de cuidar un poco nuestro cuerpo con la deshidratación que este tipo de actividad produce, entonces tenemos que estar muy hidratados, con una buena alimentación y elegir el horario adecuado para hacer la actividad física. Ya que a esta le mandamos un consejo para todas aquellas personas que están realizando actividad física en esta época del año o van a mantener una actividad física durante todo el verano. Busquen horarios tempranos de mañana o tardes de noche. De mañana es mucho mejor porque biológicamente nuestro reloj biológico funciona mucho mejor a la mañana. O sea, nosotros estamos 8 horas descansando para despertarnos a la mañana para hacer una actividad física. O sea, no tenemos excusas y aparte nuestro organismo está mucho más predispuesto. Después de hacer actividad física y una ducha estamos también mucho más predispuestos para todo el día y para nuestra actividad comercial o la que tengamos que encarar. Ese es el consejo. Si no podemos hacerlo en esa hora de la mañana, obviamente la noche es el otro horario que nos queda disponible. Pero no se olvidemos que de noche venimos con todo un día a nuestras espaldas y por ahí no tenemos tantas disponibilidades o ganas de hacer esa actividad física. Incluso ya nuestro cuerpo tiene un cierto agotamiento. Bueno, espero que les hayan gustado estas imágenes de lo que es el entrenamiento funcional dinámico con este tipo de clase a cargo de Silvina Lucifora, que es una excelente profesora en esta área y en el fitness. Y bueno, aprovecho a saludar a todos los alumnos en estas felices fiestas que van a tener, obviamente, rodeados de sus seres queridos y teniendo mucho más actividades para este verano. Así que nos despedimos desde acá, del gimnasio Moras, con un saludo grande para estas navidades y estas fiestas. Muchas gracias.